¡Bien! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Zalé, dale! ¡De vuelta, robot! ¡De vuelta! ¡Ponid! ¡Dale! ¡Listo! ¡Mano, órbitro! ¡Guarda, guarda! ¡Vamos, Gualdito, vamos! ¡Dale, Gualdito, dale! ¡Gualdito! ¡Dale! ¡Ay, la perra! ¡Guarda! Y de los viejos hay. El guay y el cinjo. ¿Qué pones de esquina, Juli? ¿Para que de esquina de esquina? Y uno más para estar tranquilo. ¡Guarda! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Así juegan los arqueros? ¿Le va a salir un corazón a la madre? ¡Claro! ¡Eee! Obvio. A los vecinos se les salen los corazones. Es decir, como yo estaba las cachetitas, se les va a salir. ¿Está en partido? ¿Crees que yo no... Sí, no, no. No sé, ¿para qué vamos, viste? ¡Largá la poste! ¡Tienes que largarla, meterla adentro! ¡Dale, poste! ¡Dale, Vero! ¡Dale, poste! ¡No te pierdas nada, poste! ¡Jugá, jugá vos! ¡Ey, ey, dale! ¡Jugá al fútbol! ¡Jugá al fútbol! ¡Después lo acomodás! ¡Ahora no! ¡Dale, Rorro! ¡Dale! ¡Ese es casualidad, tío! ¡Va! ¡Como es ese! No sé quién sabe lo que está gritando ahí. Son los otros chicos ahí. Los cuaritos allá en aquella banda. ¿Cómo gritaron los cuaritos? ¡Ah! ¡Está duro! ¡Está duro, este loco! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Qué quiso hacer para abajo este bol? ¿Qué quiso hacer para abajo este bol? ¿Un poco más le damos a la mano? ¿Se lo quiere? ¡Ay, cómo fue! ¿Para que le tocaba, eh? Le agarró en la mano y se lo llevó, loco. ¡Ahí está loco, Vero! ¡Ahora entró! ¿Quién va a entrar, Laurea, no? ¿No estaba descansularla ahí? No, ni de él. Ahí está el profeta este Ayles. ¿No cabecen esto? No, pues ahí estamos hablando los... Lo del arrastre de Perón, real.